A ver, como le digo en los comentarios que muchos se suelen perder en mis videos porque yo poco a poco voy desmenuzando los temas hasta llegar al punto, en esta ocasión no quiero andar con rodeos y desde ya te voy a dar el concepto más pleno y filosófico de lo que es ser libre. Ser libre es hacer lo que se te da la gana. Y claro José, pero dime algo entonces que no sepa. Pues muy bien, entonces te diré que en el sentido estricto nadie puede alcanzar este concepto, ya que la propiedad de hacer lo que se te da la gana necesariamente tendría que plantearse con el concepto de no tener ningún límite. Pero los límites los tenemos por todos lados. Por ejemplo, tenemos los límites físicos. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, no podemos viajar en el tiempo, no podemos vivir mil años, no podemos sin máquinas salir a volar por las nubes, no podemos descubrir que hay en el fondo del mar más profundo. Entonces nos damos cuenta de que nuestra libertad está limitada por nuestra propia naturaleza. Sin embargo, tan pronto admitimos esto, nos damos cuenta de que también tenemos otros límites que son del orden social, ya que al coexistir dos personas, la libertad del otro tarde o temprano va a chocar con la mía. Por ejemplo, yo hoy quiero hacer una fiesta y de pronto a mi vecino se le antoja dormir. Yo hoy quiero hacer una piscina en el jardín y a mi vecino de pronto se le ocurre plantar un jardín de rosas. Así que tarde o temprano como humanidad nos hallamos en la imperiosa labor de limitar nuestra libertad para poder garantizarla. Y así construimos más o menos leyes que se traducen en puede ser libre siempre y cuando no afectes a los demás. La libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. ¿Y qué? ¿Ya esto es todo? Pues no, aún hay más. Porque aparte de los límites físicos y de los límites sociales, tenemos algo que se llama la moral, la cual nos impide hacer cosas aun cuando estas son posibles y no obstaculizan la libertad de otros. Por ejemplo, si tenemos hijos, estamos en la obligación moral de atenderlos y dedicarles a veces la mayor parte de nuestros días. O cosas más sencillas quizás. Por ejemplo, si estamos en un almuerzo familiar, entonces tenemos la obligación moral de ir bien vestidos y además tratar con respeto a los mayores. Entonces, visto así, no solo no somos libres, sino que la propiedad de la libertad plena solo podría ser atribuida a un dios. Y ni siquiera a cualquier dios, sino a un dios omnipotente. Ya que si existiesen dos dioses, entonces ya tendrían un límite y terminarían rivalizando por el poder. Así que la libertad plena en el ser humano es totalmente imposible ya que siempre va a estar encerrada en unos límites. Con lo cual tenemos que contarnos con un concepto más o menos parecido que es el de emancipación. El cual lo podemos entender como la libertad relativa a un poder que nos ha apresado previamente. Por ejemplo, un determinado país de Latinoamérica consiguió su libertad al independizarse de España. Un preso recuperó su libertad al salir de prisión. Aquel sujeto ahora es libre de elegir cuando ha alcanzado la mayoría de edad. Sí, nos es más o menos sencillo identificar cuando existe un factor que obstaculiza el ejercicio de la libertad. Sin embargo, hay algo paradójico aquí porque aunque nos podemos referir a la libertad como tal en retrospectiva con lo cual nos es más fácil hablar de emancipación no podemos establecer cuál es el estado de libertad plena al que se pueda aspirar como seres humanos. Veamos. Para los clásicos, el hombre era bueno y sociable por naturaleza. Esto lo hemos visto cuando hemos estudiado la ética en Sócrates, Aristóteles y Platón. Así como las escuelas filosóficas posteriores como el epicureísmo y el estoicismo. Escuelas en las cuales se decía que el ser humano solo podía llegar a ser malo cuando era ignorante o cuando estaba confundido. Los clásicos, salvo una excepción, pensaban que el mejor pronóstico para el ser humano era vivir en sociedad lo cual ciertamente lo alejaba de la vida salvaje donde solo el más fuerte es el que rige. Ahora, si has estudiado filosofía o si por lo menos has seguido mi ciclo de filosofía que lo puedes ver por aquí ya intuirás que hay una escuela que proponía exactamente lo contrario y ellos eran los cínicos. Los cínicos pensaban que la sociedad era solo un convencionalismo y que la gente fingía ser feliz allí entre sus normas y sus reglas por mera conveniencia y esto a su vez los hacía esclavos de la misma sociedad con lo cual, si es que había que referirse a la libertad verdadera para ellos no cabía más que regresar al estado de vida anterior es decir, a vivir como animales, concretamente como perros. Cosa que puede llegar a ser muy debatible porque si bien el perro en estado salvaje puede ser el paradigma de la libertad para algunos la verdad es que no hay animal que no dependa más del ser humano que el perro ya que el perro ha evolucionado gracias al utilitarismo que le hemos dado ya que nos sirve como protección, como ayuda en la cacería o nos hace compañía y ya para colmo hasta hace relativamente poco solo se alimentaba con los desperdicios de la comida de los humanos de hecho es hasta ahora paradójico que varios perros reciban más cuidados y comida más balanceada que muchas personas que conozco con lo cual, si es que algún día el ser humano desaparece de la faz de la tierra y se cumple el sueño húmedo de Steve Katz el perro necesariamente se extinguirá con él y esto entre otros animales que no tendrían lugar en la naturaleza como por ejemplo aquellos que se crían en las granjas porque te has puesto a pensar cuánto tiempo podría vivir una vaca en la sabana africana o un pollito en la selva del Amazonas por otro lado, si es que equiparamos el concepto de libertad con el de la vida de los animales silvestres quienes sí se pueden adaptar a su medio hay que decir que aunque estos no dependan del ser humano dependen mucho de sus propias fuerzas y de hecho solo pueden ser competentes por un corto plazo antes de envejecer o perder su lugar dentro de la manada y ya para colmo estos animales son muy susceptibles a los fenómenos de la naturaleza una sequía o un incendio forestal por ejemplo los puede exterminar así que para mí es muy cuestionable que la vida de un animal silvestre represente el grado más puro o elevado de la libertad posible en el planeta tierra un pensamiento muy parecido es el que inspiró en 1651 a Thomas Hobbes a publicar el Leviatán donde explica en primer lugar como las libertades de los individuos en estado natural generan conflictos que a su vez atentan contra los principios mismos de la libertad por eso según Hobbes se da el contrato social en el que las personas cedemos parte de nuestra libertad a un estado que va a ejercer un monopolio del poder el cual nos va a someter casi imperceptiblemente para poder administrar equitativamente la libertad que habíamos obtenido en el estado natural bueno quizás esto imperceptible ha sido una ligereza mía ya que el mismo Thomas Hobbes comparaba al estado con una entidad monstruosa y por eso el nombre de Leviatán entonces hasta aquí tenemos tres versiones de lo que es ser libre la primera es la facultad de ejercer la libertad como salvaje no obstante si es que equiparamos conceptos además de las limitaciones impuestas por nuestra propia naturaleza también tendríamos que admitir que se trataría de una libertad fugaz ya que solamente funciona en la medida de que seamos lo suficientemente fuertes la segunda concepción sería la versión clásica que es que naturalmente como seres humanos hemos llegado a vivir en sociedad de forma involuntaria es decir de forma evolucionada siendo el ser humano en sociedad más feliz y más perfecto que el que vive en estado silvestre y por tanto su libertad es más perfecta aún y por último tenemos la tercera concepción que es la de Hobbes que dice al contrario de los clásicos que ahora viviendo en sociedad tenemos menos libertad que antes con lo cual en Hobbes como en todos los pensadores modernos hasta Rousseau la vida en la sociedad no es más que el estado silvestre es un poquito menos libre pero con más garantías ahora en este contexto se funda el liberalismo como una filosofía política que busca maximizar la libertad individual de todos los seres humanos y disminuir a su vez el rol del estado o mejor dicho hacer que el estado no sea ese monstruo que domina, somete y dispone a cada uno a su antojo sino que simplemente pase a actuar como una garantía de las libertades individuales lo cual es un ideal irreprochable y la mejor solución que le hemos podido dar a la visión siniestra de Leviatán de Hobbes sin embargo este modelo tiene un error que es la génesis de muchas cosas que pasan en el estado presente y es que para que funcione necesita que todos los seres humanos estemos en igualdad de condiciones cosa que históricamente no ha sido así ya que todas las revoluciones liberales si bien fueron desarrolladas para garantizar la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos siempre han partido en un estado donde existían clases más acomodadas, mejor educadas y con medios de producción y por el contrario también clases que estaban un poco en desventaja frente a los primeros entonces, frente a esto han aparecido básicamente dos soluciones la primera es la que consiguieron el retroceso que vendría a ser el marxismo o sea, abolir las clases sociales, quitarle la que tiene y repartir las riquezas por igual que a la larga no es más que reforzar el Leviatán y por tanto hacer que la sociedad sea una masa aún más dependiente del estado y por tanto menos libre y la segunda solución sería la anarquía que básicamente propone la muerte del Leviatán y que la gente se organice libremente en una especie de sociedad espontánea, natural y cooperativa el problema es que si implantamos eso ahora mismo, así como estamos ahora va a ser regresar al estado de la vida salvaje donde hay un montón de libertad, eso sí, pero va a ser esta libertad una libertad fugaz que depende mucho de las fuerzas y la energía de cada persona pero entonces, ¿qué necesitamos para llegar a este ideal anárquico? pues nuevamente, estar en igualdad de condiciones y esto va a ocurrir cuando todos estemos muy bien educados cuando no haya tanta desigualdad en la riqueza y cuando tengamos acceso a la tecnología que nos permita depender menos de otros sí, quizás cuando se cumplan estos tres factores quizás podríamos llegar a ese estado anárquico pero aún nos falta mucho como sociedad yo diría no menos de 500 años por lo menos y es que sí, de alguna forma también pienso como pensaba Adam Smith que existe una especie de mano invisible que hace que en una sociedad liberalista todo se iguale, todo se regule pero en un momento creo que existe todavía una brecha muy grande sobre todo aquí en el tercer mundo donde seguimos con la idea de que el estado nos tiene que mantener que nos tiene que dar dinero, que nos tiene que dar de todo pero esto no es libertad si es que se puede hablar de un grado de libertad posible en el ser humano libertad es por el contrario un ser humano que se emancipa del estado que no necesita sus servicios es el ser humano que solo depende de sí mismo, de sus conocimientos, de su dinero, de sus bienes y no obstante que mantiene al estado y no que es mantenido por él el ser humano libre, sin embargo, no está en contra del estado más bien lo respeta porque sabe que de él dependen muchas personas que aún no alcanzan su mismo grado de libertad ya que si el estado algo tiene que hacer es justamente encargarse de darle educación, seguridad y salud a quien lo necesite ahora bien, quizás por aquí aparecerá la visión orientalista que profesa que el hombre libre es el que menos depende de lo material lo cual está en concordancia con las ideas de la escuela cínica y sí, en efecto, puede ser más libre pero de forma más fugaz porque claro, si es que te vas al cerro a vivir de la meditación probablemente morirás de inanición en menos de un mes además tampoco hay que confundir el concepto de felicidad con el de libertad lo cual lo explico en este video por ejemplo, en un estado comunista como en Corea del Norte puedes ser feliz pero no alcanzarás nunca a ser libre en su acepción más plena que es la capacidad humana de orar según la voluntad propia y atrévete por ejemplo a orar según tu voluntad en Corea del Norte a ver a dónde vas a parar En fin, fantasma, espero que les haya gustado este video que es un poco de reflexiones sobre qué cosa es libertad y en qué contextos uno se puede sentir libre y hasta dónde puede apuntar siendo un simple ser humano si es que te gustó este video te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y a pinchar la campanita para estar en detalle siempre a todas las notificaciones quiero agradecer un montón a los Patreons del mes pasado y también a los miembros del canal que me han ayudado a hacer videos como este así mismo les recuerdo que este mes probablemente el 27 de diciembre vamos a tener un encuentro solo para Patreons y miembros del canal nos vemos en una muy próxima oportunidad que estén muy bien, que tengan una buena semana se despide Tito mío José y nos vemos próximamente práspera a Tastra ¡Chao!